Gracias Pati, así es, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica para este fin de semana que va iniciando, donde hay que estar atentos, tomen en cuenta las condiciones a la hora de realizar sus planes sobre todo en la mitad sur del territorio nacional y es que las precipitaciones se mantienen con mayor intensidad conforme avanzan los días todo esto debido al frente frío número 30 que se encuentra internado en el Golfo de México pierde fuerza ya con características de estacionario sin embargo mantiene estas precipitaciones puntuales, rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora así como ambiente matutino helado se mantiene en la mayor parte del país debido a un nuevo sistema el frente frío número 31 que ingresó desde la frontera norte, eventualmente va a recorrer parte de la República Mexicana 10 grados bajo cero en dicha región, la caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas se mantiene vigente así que recuerden salir de casa bien abrigados sobre todo si tienen actividades, planes a primeras horas del día la nubosidad sigue siendo escasa, no tiene un papel importante como podemos observar en la secuencia satélite nubes altas que se alejan desplazándose hacia el noroeste sin embargo mantienen el viento fuerte durante la noche si tiene planes nocturnos para este viernes recuerde cargar con un suéter ya que la temperatura disminuye ligeramente debido a la masa de aire frío que impulsa este sistema para este viernes aquí en la Perla Tapatía, calor por la tarde con una máxima de 28 grados y el cielo se mantiene parcialmente soleado los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la próxima semana las condiciones similares, el mismo patrón meteorológico valores mínimos de 8 grados, la máxima alcanza hasta 27 y la temperatura va en aumento esperamos que la próxima semana esperemos un ambiente vespertino más caluroso en la Perla Tapatía en otros puntos de la región como en Tepatitlán este viernes 8 con 26 la temperatura, sábado y domingo las condiciones estables, no hay mucho que destacar y el cielo se mantiene parcialmente soleado en Puerto Vallarta este fin de semana si tiene planes de viajar si ya se encuentra por allá les cuento que las condiciones favorables la mínima de 17 grados la máxima alcanza hasta 28 ya que continúa esta tendencia de aumentar la temperatura y seguro también para la próxima semana esperamos un ambiente más caluroso en Puerto Vallarta hasta aquí la información meteorológica que sigan teniendo excelente viernes vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Telediario Matutino no le cambien